Hola a todos, bienvenidos un día más a este ASMR. Este ASMR es sin anuncios. Ya sabéis que de vez en cuando me gusta hacer este tipo de vídeos porque sé que a vosotros os encantan. Así que podrás disfrutar de este ASMR sin ninguna interrupción. Como siempre en estos vídeos he traído mis sonidos favoritos del momento. Los que creo que pueden ser más relajantes y satisfactorios ahora mismo. Así que simplemente relájate, no pienses en nada. Y poco a poco si te concentras en mis sonidos te acabarás durmiendo. Tengo por aquí uno de mis sonidos favoritos, la crema. Todos los sonidos de skin care, de cosmética, cremitas, me encantan. Así que tengo por aquí esta crema que es de mi colonia favorita. Si alguna vez alguien se pregunta a qué huelo, huelo a esta colonia. Me encantaría poder tocar el micro ahora mismo con las manos. Creo que sería un sonido bastante satisfactorio, pero me estaría cargando el micro. Me encanta como huele. Mira, puedes notar el olor así como dulce, un poquito como alguna flor. Y mira lo suave que es. Aquí tengo. Flavio. ¡Vamos a dar una grigación. Sí. Yo soy muy rato. Saluda, estoy muy rato para golpear. Yo soy muy rato de otra forma. Ya huele. Más para ti teessedos. Agua, soy bás. Ficca de corazón. Lo hacíamosión. me gustaría que me dijeras en los comentarios cuál es tu sonido favorito de todos los de este vídeo bueno, para poder continuar tendré que quitarme la crema porque me he puesto demasiada voy a ambientar un poquitín, bueno ya está bastante ambientado pero voy a poner una velita más esta es súper pequeñita y el sonido de encender una vela me encanta, bueno depende porque hay veces que se enciende y no hace nada pero si suena bien es increíble bueno, intento un poco fallido, no ha hecho ningún sonido pero por suerte tengo las chimeneas de fondo que es un sonido muy parecido al de encender una velita y que cruja así que bueno, no pasa nada me parece igualmente muy visual una ASMR bastante visual ver velitas encendidas me encanta y más si es una velita tan pequeñita y adorable pero no pasa nada y más si es una velita tan pequeña me encanta y más si es una velita tan pequeña me encanta me encanta me encanta Gracias. 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 Gracias.